El Centro de Proyección Empresarial de la Universidad CEPREN visita la vereda Santa Lucía en el municipio de Ábrego para apoyar el emprendimiento productora de tomate San José, que se encuentra en etapa de aceleración. Bueno, para nosotros es muy satisfactorio estar siempre en acompañamiento continuo de nuestros emprendedores. Es así como el día de hoy nos encontramos desde la vereda Santa Lucía del municipio de Ábrego apoyando a uno de nuestros emprendedores, quien ha pasado por todas las etapas del CEPREN. De esta manera el CEPREN apoya al sector productivo teniendo como propósito generar desarrollo socioeconómico en la región. Nuestra meta es producir tomate orgánico bajo condiciones de invernadero. En el CEPREN hemos tenido acompañamiento de los distintos profesores que nos han ayudado mucho en el proceso para estar donde estamos hoy en día, que estamos a punto de postularnos a la convocatoria final del Fondo Emprender. Hemos recibido muchas capacitaciones de comunicación oral, de manejo de la plataforma y demás. Es importante resaltar que a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y el Centro de Proyección Empresarial, la academia realiza extensión como actor activo para la transformación de las realidades de los campesinos y emprendedores de la zona.